¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del largo que estén viendo este video. Espero que estén muy bien. Y hace unas semanitas no he grabado algo de Sea of Thieves y creo que ya iba siendo hora. Sin embargo, quería que fuese un video de utilidad para todos ustedes. Y a pesar de que vaya a ser corto, sé que cumplirá su cometido. También quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas que llegaron al canal por Sea of Thieves y que todavía siguen en él. Y también, obviamente, a las nuevas que están llegando. Y si eres de esta última parte, te invito a que veas el resto de mi contenido. Y si es de tu agrado, te suscribas, des like y comentes. Porque siempre, siempre te estaré leyendo. Así que sin más dilación, yo soy la zorra. Y esto es, la zorra gaming. Comencemos. Vamos a empezar con la primera misión diaria que será, plantarse en el puesto de avanzada de Moro's Peak. Misión bastante sencilla pues solo tendremos que atracar en este puesto de avanzada. Misión también que tendremos disponible desde hoy, agosto 31, desde las 7 pm, hasta mañana, el 1 de septiembre, hasta las 7 pm. También tendremos del 1 al 2 de septiembre, compra y termina cualquier travesía. Y puede ser cualquier travesía, ya sea de los Bilgey Rats, de los Acaparadores de Oro, Orden de las Almas, la Alianza Comerciante o la Fortuna de Atenea. Seguimos con la tercera, del 2 de septiembre al 3 de septiembre, ondea la marca de la barca y da en el blanco con una bala de cañón. Y es que simplemente deberemos colocar nuestra bandera de la barca en el mástil y asestar solo un cañonazo a un barco enemigo. Y como se estarán dando cuenta en este momento, realmente las misiones no son muy difíciles de completar. Lo difícil realmente es saber cuáles tenemos que hacer. Pero dependiendo de la acogida de este video, claramente seguirías haciendo esto todas las demás semanas del mes. Seguimos con la siguiente misión del 3 al 4 de septiembre, consigue doblones hoy por tocar una Saloma junto a otros 3 piratas. Creo que no tiene más explicación que eso. Pero es aquí donde aumentamos un poco más la dificultad. Y es que el 4 al 5 de septiembre vamos a tener la misión prender fuego a un barco de esqueletos con una calavera de vientos ceníceros. Y si es que aún ustedes no saben cómo obtener estas calaveras de una forma fácil y sencilla, déjenmelo saber en la caja de comentarios y muy probablemente les haré una guía. Pues a pesar de no ser el reto más difícil de completar en Sea of Thieves, sí tiene cierto grado de dificultad. La siguiente misión del 5 al 6 de septiembre será bastante sencilla para la gente que ya tiene experiencia con la alianza comerciante. Sin embargo, para los demás, incluido yo, no será un poquito más complicada pues deberemos llevar una carga completa de viaje, a tiempo y en perfectas condiciones, para ganar la bonificación de oro. Así que recuerden que no se debe de tocar el agua con esta mercancía. Del 6 al 7 de septiembre tendremos, mete 5 cofres en tu barco a la vez para conseguir algunos doblones. Y no, no se preocupen, pueden ser cualquier tipo de cofres, no hay ningún problema. Siempre y cuando se cumpla la condición de que sean 5 cofres. Como penúltima misión tendremos conseguir la llama del destino roja del ferry de los condenados. Llama que fácilmente conseguiremos si dejamos quemarnos por el fuego de la lava en Devil's Road. Aunque no necesariamente tiene que ser con la lava que está en el suelo, también puede ser cuando hace erupción un volcán y esas piedras caen en nuestro barco, o incluso con las llamas de una calavera cenícera. Y como última misión tendremos derrotar un barco fantasma para ganar una gran recompensa de oro. Y la manera más sencilla de encontrar estos barcos fantasmas será mirar al cielo cuando aparezca la calavera de Flameheart. Y yendo a la isla donde aparece esta calavera encontraremos bastantes barcos los cuales poder derrotar. Y es más, ya que están ahí, intenten derrotar al mismísimo Flameheart, o al menos a su tripulación. Y bueno gente eso ha sido todo por este video, muchas gracias a las personas que llegaron hasta esta parte. Y realmente espero que esta pequeña información les vaya a servir de gran ayuda esta semana que viene. También les quiero pedir un poco de paciencia y disculpas si no he subido videos de Sea of Thieves, ya que entre el trabajo y los demás guías es un poco complicado hacer todo al tiempo, sin embargo intentaré ser un poco más continuo por lo menos con esta pequeña sección de videos informativos de Sea of Thieves. Así que sin más que decir, yo fui la zorra, y esto fue la zorra gaming, nos vemos en el mar, hasta pronto.